Escorpio, bienvenidas a mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial tarot fin de año. Aquí vamos a ver las energías de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Puedes creerlo, wow. Ya la vuelta de la esquina termina el 2020 y nos preparamos para el 2021. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita, suscrito en mi canal, pues qué gusto verte nuevamente en este video. Las energías del mes de octubre, todo el mes, ¿cómo va a ser? Tienes la carta de la pena. ¿Qué pasa? Mis guerreras y mis guerreros de escorpio, esto puede ser una energía que estás arrastrando desde el mes de septiembre y que la vas a traer también para el mes de octubre. No te voy a dejar con esa energía de la pena, voy a sacarte una carta más para ver qué es lo que puede estar sucediendo. Así que aquí te están indicando de que tal vez esa energía que viste al inicio de la lectura, en donde finalmente terminó el 2020, es algo que podría estar dando vueltas durante el mes de octubre y vas a estar como analizando, pensando las cosas que pudiste hacer o las cosas que no tuviste tiempo de hacer durante este año, las postergaciones, las cancelaciones. Y está bien que hagas esa energía o que conectes con esa energía, por ejemplo, si es para hacer un análisis y ver qué fue lo que sucedió en tu vida con tus planes, para reestructurar y entonces atacar nuevamente esos planes o rediseñar tus metas. Siempre que lo hagas con esa intención está bien. Pero si te está saliendo la carta de la pena es porque algunos de ustedes tal vez podrían estar teniendo esa energía un poquito pesada. Lo bueno que te están diciendo acá, tienes la carta más allá de la ilusión aclarando esta carta de la pena, que esto te está indicando de que todo este tiempo, depende de cómo tú quieres verlo, todo este tiempo ha sido un tiempo de crecimiento, de crear, de tener nuevas ideas, de establecer nuevos proyectos y nuevos planes. Y si no lo hiciste, estás a tiempo todavía de hacerlo y organizar lo que tú quieres manifestar para el 2021, para los meses que vienen y quedan todavía. Y de la oscuridad, efectivamente, el mes termina siendo un mes lleno de claridad, de alegría y de ilusión para ti. Más que todo veo que podrías tener como ciertas todavía situaciones que no cierras en el mes de septiembre. Así que si estás viendo esta lectura durante el mes de septiembre, es preferible que trates de cerrar todas esas situaciones de pena para que no las arrastres al mes de octubre y te quedes solamente con esta energía de más allá de la ilusión, en donde tienes nuevas ideas, creatividad, alegría y renace la ilusión nuevamente en tu alma. Eso, con eso es con lo que hay que quedarse. No arrastres energías negativas. Mira que el sol quiere brillar para ti. Busca dentro de ti que la luz está contigo. Vamos a ver, Scorpio, cuál es la carta que sale para ti para la primera semana del mes de octubre. Tienes la carta de el emperador. Muy bien. Esta es una energía de estar en control. Esta es una energía también que podría estarte indicando acerca de no tener la necesidad de ir a batalla. Recuerda que yo te hablo de estas maneras, pero tienes que adaptarlo a tu vida. No tienes que ir a las batallas porque con tu experiencia, con las cosas que has vivido y con las batallas que ya has tenido, las personas a tu alrededor no se van a acercar, pero es que ni para molestarte. Me llama mucho la atención que este emperador está mostrando su armadura debajo de este traje que tiene, como diciendo, no te metas conmigo, porque si te metes conmigo, pues no te va a ir muy bien. Yo soy un guerrero, yo soy una guerrera, yo soy un emperador y esa energía de pena, pues veo que hiciste el trabajo, lo vas a hacer de sanar. Para eso son estas lecturas, para no arrastrar esas penas. Estas en el mes de octubre, las han manejado y ahora tú estás en control, estás en poder. Estás en una muy buena posición de vida. Esto también podría significar para algunos de ustedes que una persona de poder, como la carta del emperador, alguien que se manifieste en tu vida con estas energías, femenina o masculina, podría acobijarte o tenerte bajo su protección también. La segunda semana del mes de octubre. Vamos a ver qué mensaje sale para ti allí. La carta del haz de oros. Mira, estoy recibiendo una canalización para algunos de ustedes también. Esto me está hablando de... Si tuviste alguna oportunidad que perdiste, ya sea durante el mes de septiembre, y tal vez por eso es que tienes la pena y perdiste la ilusión, o durante este año, y había una oportunidad muy grande para ti, de trabajar con una empresa y eso se suspendió, de trabajar con una persona reconocida, con alguien que tú admirabas, era algo que tú ilusionabas y que eso estaba muy lindo dentro de tus planes, dentro de tus sueños. Tienes que adaptarlo a tu vida, o una persona en el amor. Mira, me están diciendo de que no está perdido, que cuando menos lo esperas, esta segunda semana del mes de octubre. Por eso es que esa carta de la pena la cancelamos con lo más allá de la ilusión. Porque la segunda semana del mes de octubre, una oferta, una oportunidad de trabajo, una persona que tal vez te pudo haber rechazado en el pasado, va a regresar la segunda semana. Porque ahora sí es conveniente. Había situaciones o circunstancias en tu vida, o en la situación de la compañía, la empresa, la persona, que te pudo haber rechazado anteriormente, que no eran convenientes para ti. Pero ahora sí lo van a hacer con esta carta del haz de oros. Ese emperador, esa persona, que también podría representar a alguien que conociste anteriormente, que se comunique contigo en la primera semana del mes de octubre, para ver cómo estás, termina haciéndote una muy buena oferta. La oferta que tú habías deseado y que habías perdido anteriormente, como esta carta de la torre ahorita que abrí el mazo, regresa para ti, porque ahora es tuya, ahora sí es conveniente. Muy atentos a esto, así es que si ustedes reciben algún tipo de llamada, mensaje, correo electrónico, de parte de una persona que los había rechazado anteriormente, a dejar el ego y el orgullo a un lado, responderlo, porque van a ser buenas noticias. ¡Uf! Que si van a ser buenas noticias. Mira la cartita que tienes allí. La tercera semana del mes de octubre, el sol va a brillar para tu vida. Alegría máxima. Esta es la carta de mayor alegría, de mayor felicidad. Y es ese mensaje que recibo para tu vida de... Mira cómo todo está brillando. Y venías de la oscuridad en el mes de septiembre. Mira cómo el mes de octubre todo está brillando para ti. Y esta moneda de oro que puede representar también incremento, bendiciones de Dios en tu vida. Motivos y razones para estar feliz. La carta del sol te puede hablar también durante esta semana que hijos pueden estarte dando muy buenas noticias o podrías estar recibiendo noticias de embarazos tuyas o de familiares o amistades cercanas a ti. O sea, no es como que al vecino de la esquina que ni conoces quedó embarazado. No, son personas cercanas a ti que efectivamente te afectan. O tú podrías estar recibiendo esta noticia de embarazo también. Y tengo esa energía aquí de que te... Te están guiando hacia una abundancia infinita con estas cartas. La cuarta semana tienes la carta del nueve de bastos. Y mira que este es un guerrero que ha venido o ha terminado una batalla y sigue de pie. Y ganó. Herida, herido, pero está de pie. Con su basto diciendo a mí nadie me va a derrotar. Y es esa energía para la cuarta semana que percibo en donde tú vas a estar con esa posición en la vida donde vas a decir, lo logré. Mi sacrificio ha valido la pena. Algunos de ustedes también podrían estar teniendo... Está llegando para algunos un consejo, una advertencia. Cuidado con dolores de cabeza o golpes que podrías estarte dando. No es por nada grave, pero solamente ten este tipo de cuidado. Y pues para algunos, este llega un mensaje muy particular y te lo tengo que decir. Es decir, aquí hay una advertencia en la cual cuando estés en la calle parece que a algunos de ustedes es necesario que utilices lentes de sol para que te protejas la vista porque es como si una luz muy fuerte de repente te cegara cuando estás caminando y podrías tropezar. Eso es para algunos de ustedes. Recuerda que estas son lecturas generales. Esto puede ser una luz también de un automóvil si estás caminando en la oscuridad o si estás manejando. Entonces es como que adecua tus lentes o ten cuidado entonces con esta energía, ¿no? Déjame sacar una carta más para esa carta del 9 de bastos. ¡Uh! 7 de bastos. Tú logras protegerte. Tú logras defenderte. Si esto es una situación, como te indiqué, de salud. Tú sales bien de esa situación con esta carta. Te proteges, te defiendes. No logra afectarte. Ninguna circunstancia negativa a tu alrededor. Vamos a ver cuál es el propósito de vida para ti para el mes de octubre. ¿Cuál es la carta que sale para ti? Vamos a quedarnos con esta. ¡Wow! Te sale la carta de la escuela. Y esta carta ha salido bastante. Con esta energía. Esto puede representar tal vez de que estos hijos de acá, con la carta del sol, pueden estar regresando a su colegio durante el mes de octubre. Pueden estar retomando clases, tal vez ya presenciales. O pueden estar recibiendo información o felicitaciones, graduaciones del colegio, terminando su año. Tienes que adaptar esa parte a ti. Esto también podría estar te indicando de que eres tú quien vas a tomar el camino de regresar al colegio, terminar estudios, tomar algún tipo de especialización, asistir a algún tipo de curso. Porque te indican aquí tus ángeles de que la respuesta a lo que tú estás buscando involucra los estudios. ¿Cuál es el mensaje de las cartas del romance para ti? Te sale la carta de vale la pena esperar. ¡Wow! Que el tiempo divino es perfecto y que está trabajando en tu favor para que puedas lograr tus metas, tus sueños, tus planes, tus proyectos. Y va eso de la mano con el mensaje que te indiqué de esa oferta que regresa, de esa persona que regresa, esa oferta de trabajo, esa oportunidad que fue rechazada o fue negada para ti. Porque en ese momento no era el tiempo divino, ahora lo es, en el mes de octubre y por eso tienes esta carta aquí diciéndote el tiempo divino es perfecto y está trabajando hacia tu favor. Vamos a ver un consejo de parte de los ángeles. Un consejo divino, mira. Te sale la carta de el perdón. Y ese es el consejo que te da los ángeles, que te da Dios, que te está enviando, dice perdón, perdona. Si fue una energía de una persona que te traicionó, que te engañó, que te lastimó, que regresa, un hijo tal vez con quien tuviste algún tipo de discusión, o tú eres este hijo que tuviste discusión con un padre, el perdón. Te va a ayudar muchísimo. Y ese es el consejo que te están diciendo. Perdona. Vamos a ver cuál es la carta que sale para ti para el cierre del mes de octubre en general. ¿Cómo cierras el mes? ¡Oh! Con la carta del nueve de oros. Mira esa abundancia, esa cantidad de monedas que están allí. Y esta persona satisfecha y feliz. De que finalmente logra obtener lo que había deseado, lo que había anhelado. Vas a estar en una posición envidiable. De la misma manera como estás en septiembre. O como puedes estar iniciando octubre si estás arrastrando esa energía negativa. Sape, sape, sape esa energía. ¡Uf! Terminas en grande con esta carta. Con la carta del nueve de oros. Muy bien. Vamos a ver el mes de noviembre. ¡Wow! Todavía no puedo creerlo que el año se haya ido tan rápido. Recuerda en los comentarios, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y gracias a todos también por dejar sus likes, sus comentarios y compartir estos videos. Me ayuda mucho el poder saber que están disfrutando de estas lecturas. Mira, en el mes de noviembre tienes la carta de la conclusión. Y con esto, la primera palabra que acaban de colocar mis guías es, Terminó el drama. Y eso me encanta. El mes de noviembre va a ser un mes en donde en tu vida no vas a permitir ningún tipo de drama. Y si había alguna situación pendiente del pasado, alguna situación que te incomodaba, una situación que todavía podrías haber estado arrastrando, arrastrando, como sea que eso resuene contigo, pues acaba. Yo veo aquí que tú colocas la última pieza del rompecabezas y dices, punto final, se terminó, concluye esta etapa de mi vida. Y esto podría significar también para algunos de ustedes que el mes de noviembre te representa un cierre de ciclo, un cierre de ciclo cárnico para ti. Vamos a ver el resto de las cartas, a ver qué más te dicen. Pero es esta energía de encontrar la pieza final del rompecabezas, de tu vida, de tu trabajo, del amor, de las incógnitas que tú tenías. Depende de cada uno de ustedes. Recuerda que son lecturas generales. Y esto aplica también para tu signo ascendente y tu signo lunar. Vamos a ver la primera semana del mes de noviembre. Wow, se te han querido voltear dos cartas y allí te las voy a dejar. Veo una energía aquí de de que alguien te extraña durante el mes de noviembre. O tú puedes estar extrañando a alguien. Esto puede ser en el amor, con esta carta del dos de copas. O esto puede ser una figura paterna o materna. Aquí hay esa energía de extrañar, de dónde estás, de quiero que estés conmigo, me necesitamos conectar. Para algunos esto puede ser ese momento en el cual con esta carta de la conclusión tú dices pues esta distancia no está funcionando en nuestra relación. Así que vamos a tener que ponerle un punto final. Para otros puede ser que esta distancia, si eso es lo que existe entre ustedes dos, porque aquí se extraña a una pareja. Aquí estás extrañando a tu pareja y esos sentimientos pueden estar surgiendo durante la primera semana del mes de noviembre. Para algunos también podrías estar extrañando a un ser querido que está en el más allá. Que ya esto pasó. Este ser querido tuyo está en el más allá. Y tal vez no has encontrado el tiempo o el momento para poderle poner como un cierre o una conclusión a esa etapa. Tal vez es muy reciente todavía. Y reitero, ya pasó. Y esto tal vez está requiriendo que particularmente si esto es una pareja que está en el más allá. Todavía parece que marca aquí bastante complicado, bastante difícil el poder hacerte a la idea de lo que sucedió. Para otros, como les indico, es esta energía de extrañar. Para algunos, si estamos hablando de crecimiento personal, esto podría ser de que te extrañas a ti, a quien eras. Y hay situaciones tal vez en la vida que por complacer a otras has pasado de largo, te has hecho de la vista gorda y no te has dado cuenta entonces de esa situación. Y estás tratando entonces de volver a encontrarte a ti misma, volver a encontrarte a ti mismo para poder conectar con quien eras tú. Te extrañas a ti, te extrañas a quien eras tal vez hace un año. Y aquí te dicen, vamos, que sigues siendo tú. Además hay que cambiar la actitud, la mentalidad. La segunda semana tienes la carta del 10 de bastos. La segunda semana hay bastantes responsabilidades o situaciones que vas a estar teniendo. Veo que va a ser una etapa bastante complicada o pesada un poco, mejor dicho, la segunda semana del mes de noviembre porque si aquí con esto me acaban de colocar mis guías de la mente que hay como un traslado, una mudanza, un cambio. Pero parece que esto lo vas a tener que hacer como tú solo, tú sola. Y tal vez por eso esa energía durante la primera semana porque este cambio y este viaje o esta aventura, esto que requiere que porque veo como personas moviendo muchas cosas, muchas cajas de un lado para otro, cargando maletas. Esto era algo tal vez que tenían planeado ustedes con una persona querida y esa persona ya no se encuentra y ahora te va a corresponder a ti solo, a ti sola, hacer todo ese viaje o todo ese cambio o toda esa mudanza. Cómo resuene eso contigo. Y esa es la energía que percibo para la segunda semana del mes de noviembre. Algunos de ustedes teniendo una responsabilidad o muchas responsabilidades encima y eso podría ser como algo que podría estar generando cierto nivel de estrés. pueden ser también personas que acuden a ti a pedirte ayuda y aquí hay un llamado de atención para que tengas cuidado porque parece no dejes que personas te tiren encima cargas de ellos porque con todo el amor del mundo y todo el respeto lo que veo aquí es que tú tienes suficientes cargas o has tenido suficientes cargas y apenas estás saliendo de ellas en noviembre como para que ahora vengan a recargarte más también otras personas. Ahí tienes que aprender a tener un poco de balance. Mira tienes la carta del 5 de espadas hablando de esas personas que vienen a cargarte o recargarte de estas energías esto podría también simplificar esa situación de que vas a cortar a un par de personas o amistades de tu camino esa energía de pues yo siempre estoy disponible para ti pero cuando yo te necesito no estás para mí no es una amistad que es recíproca entonces hay esa energía esa intención tal vez de decir pues hasta aquí veo como una limpieza de tus contactos en las redes sociales veo una limpieza también de tus contactos en tu agenda eliminando bloqueando eliminando bloqueando eliminando bloqueando hay como una gran selección que vas a estar haciendo la tercera semana del mes de noviembre la carta del 6 de bastos y todo este proceso toda esta limpieza que vas a estar haciendo de energía y de gente tóxica te va a efectivamente abrir los caminos con esta carta del 6 de bastos porque con esta carta estoy sintiendo para ti que lo que estaba estancado lo que era pesado para ti las cargas que traías las responsabilidades de otras personas al tú liberarte de todo eso y finalmente concluir ese capítulo de tu vida emprendes un camino distinto un camino hacia la victoria un camino hacia el triunfo un camino de reconocimiento con esta carta yo te veo regresando después de una gran batalla diciendo lo logré reconocimiento de personas a tu alrededor aplausos te salieron dos cartas la carta de la rueda de la fortuna para la cuarta semana y también la carta del 7 de espadas mira con esta energía aquí yo veo y te lo tengo que decir hay una energía para la cuarta semana del mes de octubre donde este triunfo que tú vas a tener aquí este reconocimiento sea como aplique a tu vida que puede ser cualquier cosa que represente un triunfo para ti va a haber gente que va a querer quitarte ese triunfo quitarte esa celebración no dejes que estas personas tomen control ni tomen el centro de atención hay alguien en tu vida que quiere ser el centro de atención y puede ser de esas personas que estás dejando atrás que no hiciste la limpieza completa y todavía quedó alguien más allí que esa persona no soporta que tú seas el centro de atención Scorpio que tú lo tengas todo que tú recibas toda la atención o todo el beneficio y va a venir una persona a hacer como algún comentario que tal vez te puede chocar un poco o hacer o decir algo y con esta carta de la roda de la fortuna es esta persona que quiere venir a robarse tu luz tu spotlight tu iluminación tu grandeza y con la carta de la roda de la fortuna yo veo que estás así como que ups tomé por otro camino si quieres quedarte ahí discutiendo acerca de eso pues que te vaya bien yo tomo otro camino en mi vida vamos a ver cuál es el mensaje del propósito de vida para el mes de noviembre mira abundancia infinita y esto te lo marqué que viene para ti te ha salido esta carta mira que carta tan hermosa que te habla de que tu propósito de vida está siendo apoyado y aprobado por Dios por lo divino por el universo y que en la medida que tú encuentres lo que verdaderamente es tu propósito de vida tal vez para algunos de ustedes regresando a terminar estudios y pueden ser esos términos de estudios que es lo que te abre las puertas a ti para estas grandes cosas que vienen es lo que te va a estar preparando para la grandeza que está marcada para ti Scorpio vamos a ver quieren hablar rápidamente las cartas del romance te sale la carta de soltar a tu ex es momento de limpiar tu energía y esto puede ser un ex en el sentido de ex amor o ex amigos y esto te habla de soltar esa conexión con estos denominados ex para ti puede ser ex novio ex novia ex amigo ex amiga ex familia como tú lo reconozcas ha llegado el momento de limpiar tu campo energético un momento de depuración para ti desintoxicarte de vampiros de energía de energías negativas y de situaciones que ya no te convienen el mensaje de los ángeles el mensaje divino para ti usted quiere salir dos cartas y te las voy a dejar sale la carta del romance hay amor para tu vida mereces el amor si no lo estás viviendo o no lo has recibido viene para ti esto también puede hacerte referencia a un romance de amor propio y también tienes la carta que te indica el consejo que te dan es cuando te comuniques asegúrate de que tu palabra sea clara de que no caiga en interpretaciones que no digas cosas vagas para que las personas entonces puedan adaptarlo a lo que ellos quieren sé concisa concisa en tu comunicación si es sí es sí si es no es no ese es el mensaje que te están diciendo acá para que las cosas te funcionen de una manera correcta y eso puede ser también que aquí algún ex amigo o ex amor no capta el mensaje cuando tú le hablas diciendo porque tal vez le dices algo así como que ah bueno dale por ahí estamos hablando y para ti eso es más nunca te voy a llamar pero tu ex piensa de que sí le vas a llamar entonces puede tener esa energía ¿cómo cierra el mes de noviembre? vamos a ver ahí está uh la carta del 8 de oros mira tienes el 9 y tienes el 8 de oros lo terminas con trabajo si has estado esperando que llegue a ti una oportunidad laboral mejorar tu estabilidad financiera efectivamente aquí hay trabajo y sobre todo estas cartas negras que ustedes saben el impacto que tienen las cartas te indica de que hay trabajo y vas a estar generando dinero la suerte va a girar a tu favor esto también podría estarte hablando estas dos cartas al inicio de la primera semana acerca de analizar una asociación analizar una oferta antes de tomar una decisión de trabajo para saber y tomar cuál es la mejor decisión de qué es lo que vas a estar haciendo particularmente tengo un mensaje para algunos de ustedes y por eso es bueno que pues gracias a lo que están viendo el video completo pues caen otros mensajes y los canalizo dependiendo del resto de las cartas que vienen también veo aquí una persona que está analizando si continúa una asociación o no estos son pueden ser dos personas que abrieron una empresa juntas y parece que una de las dos está pensando en romper la asociación está pensando en salirse y por lo que presiento lo que me dicen mis guías es que tú eres quien te quieres quedar con la empresa o quien te quieres quedar con el negocio quien te quieres quedar con lo que estás haciendo y eso lo que va a hacer es que va a representar entonces que tengas mucho trabajo mucho peso pues porque antes cuando eran dos personas se podían dividir las responsabilidades y con esto con lo que estoy viendo acá esta era la carta de la segunda semana de noviembre tú lo que vas a decir es que pues no importa yo sigo sola yo sigo solo si tú no quieres creer en este proyecto pues deja que yo lo voy a hacer cortas la comunicación con esa persona sigues hacia adelante y que crees ay 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 tú triunfas en ese negocio tú triunfas en ese proyecto y la otra persona que estaba asociada contigo que se salió justo era así como cuando estás llegando a la orilla y te rindes tú dijiste yo no me voy a rendir esa persona se rindió se quedó en el mar tú seguiste nadando y llegaste a la orilla pues llegaste y triunfaste coronaste con todo escorpio y ahí es que esa persona dice ah pero esa también era mi idea yo también apoyé yo también ayudé iba a querer regresar a venir a quitarte a steal your thunder se dice así en inglés que es como a robarte el protagonismo a robarte tu triunfo a decir que también tuvo que gracias a mí tú lograste este éxito me mantienen al tanto recuerden te puedes comunicar conmigo en mis cuentas de redes sociales arroba jtarot7 no tienes por qué preocuparte por esto pues porque todo el mundo va a saber de que esa persona se fue te dejó sola te dejó solo y tú sacaste adelante el negocio y va a triunfar diciembre vamos a ver cuál es la energía general para el mes y tal vez eso puede ser esa conclusión que tú dices ¿no? el concluir esa asociación de negocios diciembre tienes la carta de la conciencia me encanta estamos entrando en un mes mucho más espiritual con esta carta de la conciencia en donde yo estoy viendo aquí que tú has aprendido de las situaciones pasadas has aprendido de personas abusivas has aprendido a identificar a personas tóxicas y ahora estás más consciente de ti de tu vida de tu posición en el mundo de tu posición en la familia de tus creencias y te veo como conectando finalmente con quién eres tú física mentalmente espiritualmente eso es algo que vas a lograr durante el mes de diciembre pues no te voy a mentir octubre y noviembre están un poquito pesadas esas energías las cosas salen bien pero están un poquito pesadas lo que no quiero es que te vayas a quedar estancada estancado pues sabes que las cosas bajan a salir bien y las vas a superar así que te recomiendo siempre de que vuelvas a ver la lectura cuando estamos más cerca del mes pues esta lectura tiene mensajes particulares para cada uno de ustedes la primera semana del mes de diciembre Scorpio vamos a ver la carta de la torre ujujuy te voy a sacar más cartas con esa carta de la torre mira y esta carta de la torre con la carta del cuatro de copas lo que yo estoy presintiendo aquí es una energía en donde alguien quiere reparar algo que ya está roto y no veo que sean energías tuyas Scorpio puede ser que tú tal vez quieras hacer algún tipo de reconciliación pero si esto lo apegamos y recuerda que igual te canalizo otros mensajes si esto lo apegamos a la energía del mes de noviembre pues esta persona con la cual tú tenías una asociación es la que puede estar tratando de regresar para decirte oye vamos a arreglar las cosas que mira que me gustaría formar parte de nuevo del proyecto yo te ayudé nosotros empezamos esto juntos es como yo cometí un error al haberme salido yo veo aquí con esta energía de dudas de inseguridad que tú vas a a decirle no y estás haciendo todo lo correcto en no permitir que esa persona regrese acá porque esa persona la identifico con la carta de la torre y me indica de que esa persona es problemática esa persona genera problemas y ahora tú vas a estar consciente de eso para otros esto también podría estar siendo significado de que durante la primera semana del mes de diciembre hay ajustes hay cambios que tienes que hacer vas a estar recibiendo señales de parte de Dios de parte del universo y tienes que estar pendiente de las mismas cuidado con esta actitud porque te van a estar Dios el universo en lo que tú creas va a estar tratando de ayudarte a que evites situaciones complicadas situaciones de problemas y tienes que estar en sintonía y sincronizada sincronizado con las situaciones que están sucediendo a tu alrededor las señales para que identifiques lo que puede estar sucediendo con esta carta también el mensaje que percibo por algunos de ustedes es pues otro mensaje que estoy canalizando por otro grupo de ustedes es el que tú te va a entrar como una como una desesperación pero no es desesperación espero estarme explicando y esta energía como de que ay me quiero ir me quiero ir me quiero ir no quiero seguir en esta empresa no quiero seguir te va a entrar como una obsesión una desesperación de que te quieres ir de una empresa te quieres ir de un lugar o que no quieres ir a un lugar en particular una fiesta una reunión una actividad escucha tu intuición porque es como una energía como necia como terca que está así como que ay no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero pues esos son tus ángeles esos son tus guías que están colocando eso en tu mente para que no asistas a ese lugar a esa reunión a esa actividad a ese evento o para que no continúes en esa empresa al final pues tomas tú la decisión que tú consideras que es necesaria o para que entonces empieces a tener un plan B de qué hacer es como que tu intuición te está diciendo esta empresa se va a declarar en quiebra tengo que buscar otro empleo rápido empiezas a buscar un empleo te sale la oportunidad la empresa se declara en quiebra y tú ya tienes otro lugar para entrar a trabajar esa es la energía atentos con esa energía porque en algunas ocasiones hemos llegado a ser criticados por amistades o familiares diciendo tal vez como que ay pero no seas necio no seas terco vamos que no te dejes si a ti tú estás encasillado de que no 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 entonces no 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 escucha tu intuición la segunda semana del mes de diciembre vamos a ver para ti tienes la carta del 3 de bastos y mira que te dije te hablé de irte hacia otro lugar justo antes de que la empresa o el lugar se declare en quiebra y está ahí esa situación allí y tú te dirijas hacia otro lugar o si es una fiesta una reunión un cumpleaños se va a dar un problema y tú te vas a salvar exactito porque escuchaste de tu intuición esta carta del 3 de bastos te habla de estar mirando hacia otro lugar estar esperando que lleguen tus barcos a tu puerto y estar en control en decisión de tu destino y de tu futuro para algunos de ustedes aquí estoy viendo también de que quieres estar como expandiendo te estás viendo como un terreno estás viendo como un lugar donde tú quieres expandir donde quieres extender tu imperio ya sea que esto aplique para ti como parte de tu negocio esto aplique para ti en tu nivel personal esto aplique para ti si es algo de emprendimiento quieres expandir quieres conectar con otras ciudades con otros países tal vez quieras conectar con las redes sociales e impactar a otros países también definitivamente la segunda semana del mes de diciembre siempre hay algo que estás mirando en otro lugar en otra tierra en otro pueblo particularmente si hay que pasar por arriba por encima de agua o por agua y tienes la mirada fija en ese lugar esto puede ser que estás con esa energía para finales de diciembre en la cual tú estás diciendo pues yo quiero irme a vivir a este país yo quiero irme a vivir a este país me voy me voy me voy me voy me voy hay algo bueno esperándote allí la tercera semana del mes de diciembre wow oh oh mira abundancia infinita nuevamente para ti con esta carta del haz de copas un nuevo comienzo en tu vida algo que te da mucha pasión que te da mucho amor tal vez esto tiene que ver con estudiar en otro país medicina estudiar en otro país algo que tú sientas que es tu vocación y este nuevo comienzo con este haz de copas pues mira tu copa de vida está tan llena que se derrama y el mar ese que te hablé lo llena también de luz de amor de energía de poder y en todo esto tú tienes ángeles y tienes la mano de dios por encima de ti protegiéndote siempre y cuidándote con ángeles presentes en tu vida y veo la mano de dios aquí particularmente en el mes de diciembre marcándose y haciéndose presente en ti esta carta también puede hablar acerca de recuperación con respecto a la salud tratamientos médicos que vas a estar haciendo o recibiendo en otro país o en otra ciudad mira y cierras la cuarta semana del mes de diciembre con la carta del 6 de oros y para ti con esta carta yo veo de que esa semana vas vas a estar recibiendo lo que tú pusiste en el universo la palabra que me vino a la mente es en la medida que tú pusiste o colocaste tu pensamiento positivo entregaste amor entregaste luz al universo a las personas a tu alrededor eso es exactamente lo que vas a estar recibiendo ahora la pregunta que yo te hago es durante estos últimos tres meses del año durante todo este año has puesto has entregado más amor a ti a las personas a tu alrededor o has entregado más negatividad si estás viendo esta lectura en septiembre pues todavía estás a mucho tiempo tienes tres meses por delante para entonces entregar y dar amor y entregar y dar amor no quiere decir que vas a permitir que las personas te pisoteen y te traten mal tampoco pero con esta carta para finales de diciembre veo ese mensaje la cuarta semana de que eso que tú pusiste va a regresar a ti y la pregunta que te hacen mis guías y te la hacen nuevamente es eso esa frase lo que tú distes va a regresar a ti te da alegría en estos momentos o te asusta y si te asusta entonces todavía está ese tiempo de cambiar esa energía vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida para ti para el mes de diciembre familia wow amar a tus amistades y tu familia es importante y es el centro de tu propósito de vida y esta es una energía como de karma lo que pusiste va a regresar a ti y aquí te están indicando de que la familia es importante para ti para tu centro para tu familia y eso es algo que tal vez durante el mes de diciembre con esta carta de la conciencia es algo que ahora estás consciente que es importante para ti cuidar tu núcleo y atentos que ese núcleo de tu familia puede también ser tus familias que son gente pues que está conectada contigo por sangre o puede ser amistades que han estado a tu lado que pueden ser tu familia lo que tú definas con el término de familia en tu vida eso es el centro para ti va a ser un pilar primordial de tu éxito vamos a ver el mensaje de las cartas del romance para ti atracción tú atraes a tu vida lo que tú sientes o lo que tú colocas en tu mente lo que tú sientes que mereces también te indica aquí la carta el significado es que tú atraes el amor romántico a tu vida de la manera en la cual tú disfrutas el presente pero la canalización para ti es eso de lo que tú piensas es lo que atraes de lo que tú colocas en el universo es lo que recibes lo que regresas a ti qué estás colocando qué va a regresar a ti si esas respuestas te hacen feliz entonces qué bueno qué bueno mi hermano mi hermana qué bueno mi guerrera si no aún estamos a tiempo de recibir en diciembre amor y muchas bendiciones cuál es el mensaje de parte de Dios de tus ángeles el consejo que te dan puede ser una frase un sí o un no oportunidad hay oportunidad para ti y van a venir grandes oportunidades para tu vida también así es que a recibirlas estar atenta estar atento cómo cierras el mes con la carta de el ermitaño del papa perdón esta es la carta del papa y puede que pues mis guías colocaron en mi mente la carta de del ermitaño y la del papa así que aquí hay una energía de buscar tu luz interna desconectar contigo desconectar con tus raíces desconectar con tus energías una línea mucho más espiritual pues mezclando el papa que es esta más el ermitaño que también me colocaron esa energía en la mente va con esa carta de la conciencia de buscar tu luz interior de creer en ti y de reconocer que a pesar de que en algún momento puedas estar en la oscuridad tú eres una reina tú eres un rey tú eres un emperador eres una emperatriz tienes esa corona y siempre vas a seguir siendo un rey una reina una emperatriz un emperador sin importar la situación o circunstancia en la que te puedas encontrar en el momento si es particularmente algo de oscuridad vamos a ver ¿quieres ver cómo podría venir el mes el año 2021 solamente una cartita para curiosear cómo viene el año si te interesa pues déjame tus deditos para arriba déjame tu like igualmente en mi página web van a haber consultas especiales para el 2021 tienes la carta del 7 de espadas wow esto me habla de una energía la palabra que llegó a mi mente es inesperado el 2021 va a ser algo inesperado mira te estaba diciendo que eres el rey y que eres la reina o que eres el emperador o la emperatriz y te sale la reina de oros que es la máxima de dinero y el emperador que es el máximo de poder y te salen justo esas dos así que hay un gran giro para tu vida para tu estatus para el 2021 así es gracias por estar junto a mi en esta lectura lectura para fin de año gracias por dejar tus deditos para arriba tus likes por suscribirte compartir estos videos por dejarme tus comentarios lo aprecio mucho te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso